Hoy en este video quiero darte algunos consejos para mejorar el estreñimiento. Sé que muchas personas sufren de esto y siempre me preguntan qué pueden hacer para mejorar el estreñimiento, la constipación, etc. Lo primero que debemos hacer es un cambio en nuestro estilo de vida. Cambiar nuestra alimentación, el no combinar muchos carbohidratos en nuestras comidas. Debemos tomar agua, es importante tomar agua, no confundir con tomar refrescos, debe ser exclusivamente agua. Y debemos practicar algún tipo de ejercicio aeróbico para que nuestro cuerpo esté en constante movimiento, pues así nuestros intestinos entiendan que deben trabajar de una forma coordinada, poder así mejorar el trayecto intestinal. Y sobre todo es muy importante consumir fibra. Y si en caso no consumes fibras y necesitas una ayuda, es importante que adquieras un producto que pueda contener fibra para poder ayudarte en ese trayecto intestinal, ayudarte a la constipación, al estreñimiento, etc. Aquí yo tengo este producto, esta es una fibra saborizada que tú puedes elegir. Te va a ayudar con el estreñimiento, con la constipación. Y además que este producto no solamente contiene fibra, sino que también contiene lactobacilos. Así que ya sabes, espero que estos tips te hayan servido.